Chiquitos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, soy Leonidas y bienvenidos a un nuevo en Play. Chicos, en esta ocasión estamos en Minecraft University, sin cámara chicos, porque tengo bastantes cosas, o sea, ahorita estoy bastante ocupado, así que estoy grabando esto prácticamente sin luz, incluso con la lámpara no se ve bien, así que dije mejor sin cámara y tengo, bueno, bastantes cosas que decirles, hay bastantes proyectos que vienen en camino, pero pues nos vemos en el video y ahorita les explico. Ok, tenemos cuatro, y estos cuatro los convertimos así, tenemos doce, perfecto. ¡Oh por Dios! Díganme que esto no es épico, díganme que esto no es épico. Pero bueno chicos, como les decía, tengo bastantes cosas que decir, primero que todo, en la descripción tienen ahora sí un servidor de Discord, o lo que sería oficial del canal, para que ustedes se conecten, para que ahí conozcan a personas que juegan Minecraft, Apex, Warface, y vamos a Supervivencia. Y pues también los juegos que vayamos trayendo multijugador, también ahí podrán ver, podemos agarrar... ¿En serio está lloviendo? En serio, está lloviendo. ¿Estamos como en islas flotantes? ¿Estamos como en islas flotantes, no? ¡Sí! ¡Wow! Pero bueno chicos, antes de empezar a leer el libro, lo que les voy a decir es el por qué no traigo cámara. Bueno, como les dije, acá va en la descripción abajito. Van a poder encontrar un servidor de Discord. También, como pudieron ver el viernes pasado, ese tráiler, ese tráiler fue bastante, bastante épico, porque se viene una serie bastante, bastante épica, la serie de colonias chicos. Volvemos con colonias, y esta vez con más personas, esta vez con más, pues, pues, historia y cosas así, está mucho mejor hecho. Y pues, sin más chicos, también, ahorita estoy en parciales, estoy, bueno, voy a empezar parciales en la escuela, también voy a, tengo bastantes cosas que estoy haciendo, por eso es que estoy grabando esto prácticamente a las, a la una, es la una de la noche chicos, pero bueno chicos, bueno, de la madrugada más bien. Y bueno, vamos a empezar, voy a leer este libro y vamos a ver. Ah, got tired of waiting, went to the spawn, to head into the nether, if you want the brown wolf, you can finally die, sent to Iceland, with the big obsidian board, hard to miss. Ah, remember, we are all in survival mode now, if you die, you will lose your stuff, watch your hunger, and watch out for those creepers, stuff resets, if you leave the branch, just. Ok chicos, esta vez es diferente, ya leí el libro y esta vez es diferente, tenemos que ir a... Allá, que no se ve casi, pero ese portal que hay ahí, tenemos que ir al portal del infierno chicos. Antes que nada, vamos a agarrar un poquito de trigo, un poquito así, está lloviendo y no me gusta cuando las... Eso lloviendo, pero tampoco tenemos para hacer nada chicos. Bien, vamos a hacer esto, vamos a agarrar por aquí, vaquitas aquí, acá, muy bien, y vamos a agarrar también por aquí. Vamos, 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 tenemos que hacer puentes chicos, o sea, está bastante bien esto, eh. A ver, vamos a agarrar la maderita chicos. Ay, qué bonito es el survival, de hecho esto me gusta, me gusta esto de un survival que no sea conseguir objetos, porque los dos anteriores me gustaron, que teníamos que conseguir ciertos objetos y... Y ponerlos en una hopper y tal, espero que no sea como... que nos van a poner a hacer lo mismo, ¿no saben? O sea, que cuando lleguemos allá tengamos que entregar ciertos objetos, pero no dice nada el libro, así que está perfecto. Por lo que veo, acabo de romper una zanahoria, ¿verdad? Sí. Ok, no quiero agarrar las zanahorias chicos, todavía, porque no me gusta eso como alimento. Pero lo que vamos a hacer es agarrar madera, empezar a picar, empezar a conseguir cositas, ¿saben chicos? Tenemos una casa, eso es bueno, tenemos vaquitas, eso también me parece muy muy bueno. Me gustaría conseguir ovejas, pero para eso necesito que deje de llover, porque me... Me viene, este video es más oscuro que el lado oscuro de la luna. Sí, sí, sí. Pero bueno chicos, también viene una cosa muy importante que todavía no les puedo decir, pero que viene como un proyecto en YouTube diferente, que comenté que iba a venir algo muy increíble en este año. Y lo estoy trabajando chicos, o sea, por eso es que no tengo casi tiempo chicos, pero espero que entiendan. Vamos a agarrar toda la madera chicos, vamos a ver, vamos a ver. Ay, que debemos de hacer esto. Pues nada chicos, ¿qué les pareció el trailer? El trailer me parece, o sea, la verdad es que tenemos bastante trabajando en eso. Tenemos ya, va para los dos meses o tal vez más que estamos trabajando en colonia chicos. De hecho, la idea desde antes de... A ver, a ver que digo las cosas. Desde antes de empezar la serie con Panda, ya teníamos la idea de hacer eso. O sea, ya teníamos la idea de hacer una serie tipo roleplay, en donde sean varios youtubers, que estén todo. Entonces, estoy bastante emocionado por empezar esa serie chicos. Todavía falta un poquito, solo un poquito, un poquito. Pero ustedes van a poder, permítanme también. Muy bien, muy bien, he vuelto. Es que no se ve nada chicos, no se ve nada. De hecho... Ya vieron la luz como se... O sea, ¿qué está pasando? No lo sé. Pero se ve raro eso. Se ve bastante, bastante raro eso. Muy bien chicos, voy a agarrar una antorchita. Porque tengo el Optifine y podemos tener un poquito de luz chicos. Vamos a ver, aquí. Hay que tener cuidado chicos, porque si nos caemos perdemos todo. O sea, esto estará interesante. Vamos por acá. También están creciendo las cosas más rápido. O eso es lo que me parece por el pasto. Miren, o sea, crece bastante, bastante más rápido el pasto. Y el trigo ya creció, y lo acabo de plantar. Eso nos va a ayudar bastante. O sea, qué bien que lo pensaron así, ¿eh? Q-Magnet y su equipo chicos, que ya saben que Q-Magnet es el creador. Y pues, obvio, no lo hizo solo, ¿no? Entonces, vamos a agarrar suficiente para un horno. Y... Ya, ya. Por aquí, por acá. También me interesaría tener un poco más de trigo chicos. Así que vamos por acá. Aquí. Tengo que hacerme una OZ, pero... Sí se llama OZ, ¿no? O sea, lo dije, pero... No sé si sí se llama así. Ok, vamos por acá. Todavía no me da hambre. De hecho, se supone que estamos en difícil, ¿no? A ver, vamos a ver. En normal, en normal estamos. Me hubiera gustado que fuera en difícil. La verdad. Las cosas como son chicos. Tenemos 12, son... Nos falta un poquito. Nos falta un poquito. Necesito otros 4. ¿Por qué? Porque con 16 tenemos todo para hacer una buena equipación, chicos. ¿Qué es una buena equipación? Pico, hacha y espada, chicos. Y el horno. O sea, con 8 tenemos para hacer el pico. Mejorado. Perfecto. Tenemos para hacer... La hacha. Así. Y la espada, chicos. Y como ven, también tenemos 8 para hacer nuestro bendito horno. Ahí esto lo tenemos. Ponemos el horno aquí. No tenemos nada para quemar ni nada. Vamos a hacernos un poquito de pancito. Tenemos 4 panes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Necesito un poquito más de palos para poner esto así. Y lo voy a hacer de madera, chicos. No necesitamos algo muy caro, ¿saben? Para la hoja. Así que vamos por aquí. Y vamos a ir haciendo un poquito más de trigo. Y no se quita la lluvia. O sea, necesito... No se quita la lluvia. No se quita. O sea, no, no. Vamos por aquí. Quiero ver en cuánto... ¡Miren, miren, miren cuánto! ¿Cómo crece? ¡Wow! Ok. Bueno. Vamos por acá. Que necesitamos también... Varias cositas. Varias cositas. De hecho, voy a hacer... Las cosas bien. Esto acá. Esto acá. Esto acá. Esto en el 9. Esto en el 8. Todo lo demás lo diríamos. Esto por aquí. Y necesitaría hacerme un cofre doble para guardar cosas, chicos. Porque si nos caemos, perdemos absolutamente todo, chicos. Así que vamos a agarrarlo. Vamos a hacer nuestro cofrecito de este lado. Vamos a dejar semillas, tierra, carro. El libro. También lo vamos a dejar. Y un poco de materia. No sé, eh. Tenemos que cuidar la madera, chicos. Porque no he visto ningún árbol. La verdad es que no tengo árboles. Me acabo de percatar que no tengo árboles. Y tengo que llegar... ¡Es que no veo! Pero, demonios, no veo. Para allá, por lo que veo es arena. Sí. Allá es jungla. Con una casa del árbol bastante bonita. Este de ahí es como... ¿Cómo se llamaría? El pantano. Por allá tenemos... La tierra como de hongos. Y ahí es como un volcán, chicos. Tenemos que ir a cada una de esas islas. La verdad es que quiero ir a cada una de esas islas. Vamos a quedarnos por aquí. Y... ¿Cómo voy a conseguir para dormir, chicos? O sea, no tenemos para dormir. Eso me está molestando bastante. ¿Dónde está nuestra mina? Por aquí está. Vamos a ver. Vamos a seguir picando con el de piedra. Digo, con el de piedra. Con el de madera. Y vamos a ir... Hay que ir con cuidado, chicos. Con mucho cuidado. Ahí tenemos hierro. Perfecto. ¿Está bien? Lo que podría hacer es hacer el puente con piedra. ¿No? O sea, estaría bueno hacer el puente con piedra. Y así ya podemos llegar más rápido. Y es más fácil de conseguir que la madera. Porque no tenemos árboles. Ok. Por aquí. Este hierrito. Vamos a llevárnoslo. Papá. Papá. Ok. Bastante, bastante hierro, chicos. Eso es muy bueno. Si no conseguimos carbón. Tenemos bastante hierro, ¿eh? Lientes. Ya tenemos para la armadura. Pero bueno. Como les decía. Si no conseguimos carbón. No vamos a tener antorchas. Y van a empezar a aparecer monstruos. Y eso no es bueno para nosotros, chicos. Lo bueno es que estamos en normal. O sea, tampoco necesitamos tanto. ¿Saben? Vamos por aquí. Tenemos un poquito de la piedra diferente. Que no sirve de nada, la verdad. O sea, me gustaría que sirviera para algo más que decorativo, ¿saben? Vamos por aquí. Este. Vamos por aquí, por acá. Pues nada. No tengo nada que comentar, chicos. Más que conseguimos más hierro. Y estoy picando con el pico equivocado. ¿Por qué no me dicen, chicos? ¿Por qué no me dicen que estoy picando con el pico que no debo de gastar? Y tenemos carbón aquí. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es picar este hierro. Tenemos bastante carbón también, chicos. Así que eso es perfecto. Ok. Y vamos a picar el carbón. El carbón ya saben que se puede picar con el pico de madera. Entonces, no hay problema y podemos gastar así el pico de maderita. Con eso tenemos carbón. Podemos cocinar este hierrito. Y pues ya. ¡Wow! ¡Wow! Ok, ok, ok. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a... Perdimos un carbón. Demonios. Perdimos un carbón, chicos. Eso me hace perder ocho cocinadas. Ocho cocinaditas. Ok. Ese no lo perdimos. Bien, bien, bien. Vamos a poner por aquí. Ok. Y vamos a ver. Te quedan bastantes pocos usos al pico de madera, ¿eh? Por cierto. Van a ver en la serie de colonias cómo son los usos, ¿eh? Porque los usos son muy diferentes. Bueno, creo que lo vieron en la serie con panda. Pero, este... Sí que... Sí que le da más dificultad, chicos. Porque conseguir las cosas así, o sea, es una tontería. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Continuemos con esto. Por aquí. Eso es. Y uno último. Vamos. Bien. Ok. Llegamos al final, chicos. Llegamos al final. Así que vamos a hacer un poquito para los lados. A ver qué conseguimos. Ok. Perdí uno de piedra. Vamos por aquí. Pues no veo nada, ¿eh? O sea, la verdad no veo nada. Lo voy a dejar así para que no nos caigamos. Y vamos para arriba, chicos. Vamos para arriba. Que tenemos que cocinar todo esto. La verdad es que está bastante, bastante divertido esto. O sea, está entretenido, más que todo. Me gusta bastante. Aunque no entiendo por qué la luz se ve así con los shaders, chicos. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí. Y... Dejamos... Dejamos grandecita. Esto lo voy a dejar por aquí. Tampoco tenemos tanta roca, chicos. Yo pensé que íbamos a tener más. Tenemos que cuidar muy bien lo que serían nuestros minerales, nuestros recursos, chicos. Tenemos que mirar muy bien nuestros recursos. Vamos a ver... Vamos a ver... Este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a hacer más antorchitas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hacemos unas dos antorchas más. Y con eso ya podemos poner lucecita por aquí. Vamos a ver. Aquí ponemos una antorcha. Ok. Ahí. Vamos una aquí. Una del otro lado. Perfecto. Oigan, ¿no se va a quitar la lluvia? ¿En serio? ¿Por qué? Ok. Bueno. Por eso es que tenemos que alumbrar, chicos. Por eso. Tenemos que alumbrar. Vamos por aquí. Aquí. Vamos a alumbrar por aquí para que no aparezca nadie. Y para que podamos ver, chicos. Porque también con los raiders y con la lluvia no se ve casi, chicos. Así que vamos a poner por aquí más lucecitas. ¿También se ven mal estas? Es que no sé por qué se ven así, ¿saben? Pero no tiene sentido. Bueno. Creo que así ya estamos bien iluminados, chicos. Y nos quedó la misma antorcha. Que la voy a poner por aquí. Ok. Necesitaremos más carbón, chicos. Necesitaremos dormir, o sea. La única opción sería que consigamos que aparezcan arañas. Y con esas arañas. Hacer que todo pase, ¿saben? O sea. Para allá tenemos arañas. Uf. Sería bueno ir ahí. O sea, sería bueno. Yo creo que el primero que vamos a ir es ahí. Ok. Vamos a poner. Ok. Le ponemos aquí. Ven acá. Tú y tú. Dale. Pues nada, chicos. Creo que aquí lo voy a dejar. Hay que ver cómo vamos a llegar a las otras islas, chicos. Podríamos ir directo a esa y terminar la aventura, ¿saben? Pero me gustaría ver cada una de las islas. Así que lo que vamos a hacer es ir a la isla de arena. De ahí. ¿Por qué? Porque ahí aparecen arañas. Y si conseguimos... Creo que son 12. Sí. Creo que serían 12. Con 12 ya podríamos aquí tener una cama, chicos. Así que eso me parece perfecto. Así que sin más. Me voy a meter a la casa para que no les moleste la lluvia. Y sin más, chicos. Espero que les haya gustado. Si es así, déjenos tu like. Suscríbanse. Compartan. Comenten algo bonito. Síganme en mis redes sociales que las tendrán en la descripción. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Por cierto, también tendrán el Discord. El nuevo servidor de Discord está también en la descripción en las redes sociales. Junto al Facebook y al Twitter. Síganme en cada una de esas. Pónganse en el servidor de Discord. Y pues, nos vemos en el siguiente gameplay. Bye, bye. No, 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 no. No, 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 no.